¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Menea con... ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Cómo le va! Perdón, desfile un poco porque la verdad dice que el que mejor desfile es Susan Dibana, ¿no? No es por meter... ¡No! ¡No es por meter ustedes! ¡No, no, no, no! ¡Está igual! Tremendo esos tacos, ¿eh? Tremendo. ¡Espresionante! Aparte, es loma... ¡Para, para! Observar es la cola porque tiene mejor cola que yo. No, no, eso no. No jodamos con eso. ¡Pobre sí! ¿Tiene mejor cola que yo? No, no. Me pones piernas, mirá. ¿Qué hace para mantener la cola así paradita? Porque yo en estos años que tengo todavía... ¿Eh? ¡Están sentadillas! ¿Cuánto hace? ¿2.000, 3.000 por día? No. No, es con peso. Con peso. Yo hago 3 de 10 y no me da, ¿eh? Hay que darle más, me parece. Hay que darle un poquito más. Sí.